Hoy estamos, hoy estamos relanzando la campaña en la provincia de Buenos Aires. En esta consigna que le hemos puesto, todos y unidos para lograr las victorias. Compañeros, volvemos a ganar las calles porque tenemos nuestro candidato, nuestro querido Sergio, candidato a presidente y nuestro querido Axel, candidato a gobernador. Desde Ensenada, desde el Estadio Defensores de Cambaceres, para todo el país, habla el gobernador de la provincia de Buenos Aires, nuestro compañero, Axel Piscinó. Y de bien entrada, junto a nosotros, el compañero Agustín Rossi, jefe de la viñeta de ministros de la Nación y candidato a vicepresidente. Para todos ellos, este fuerte aplauso. Compañeros, trabajadores y trabajadoras de astilleros que tanto pelearon. Compañeros, compañeras, está con nosotros el futuro presidente de todos los argentinos, ministros de la Nación y candidato a vicepresidente de la Nación y candidato a vicepresidenta. La Nación Argentina es un día muy importante. que mañana miren al Senado de la Nación porque yo voy a poder decir con orgullo no solamente estos tres meses sino desde mañana en mi gobierno ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias y cumplirlo antes de llegar al gobierno para que no vuelvan a sufrir la estafa que sufrieron hace 8 años